Miren, hoy me han llegado dos cajas de la comida que estoy ordenando de HelloFresh Así que ahorita les digo, tenían que haber llegado tres, no sé por qué no llegó la otra Ahorita les digo adentro porque es que tengo tres cajas Hola, hola, ¿cómo están? Miren, hoy voy a abrir estas dos cajas de HelloFresh Esta caja es mía y esta es de mi hija Y tenía que haber recibido la tercer caja que era de mi hijo Pero no sé por qué no llegó Y esta caja es la que yo ordeno cada semana Y me dieron a mí tres cajas que podía agarrar Así que una la agarró mi hijo, otra mi hija y otra la agarró otra persona Y ahorita las vamos a abrir para mirar qué es lo que tienen Y recuerden que aquí en la cajita de información o en el primer comentario Estaré dejando el link del HelloFresh por si te interesa ir a comprar Y hay un descuento que es de 150 dólares Pero esos 150 dólares los van a quitártelo creo que por un mes Te los van rebajando en cada orden que tú agarras Y para comprar aquí en HelloFresh necesitas como hacer una membresía Pero es gratis Puedes cancelar tu orden si no la quieres como cada semana Lo puedes hacer cada dos semanas O incluso solamente la puedes agarrar una vez por mes En tu teléfono puedes bajar la app de HelloFresh Y así es más fácil para que puedas ir cancelando tus órdenes Si no ocupas tu caja de comida para la semana que te toca que te la envíe Y es más fácil también para que escojas el menú de la comida que tienen Cada semana te dan diferentes opciones de comida Y puedes escoger la que tú quieras Creo que nosotros agarramos 6 Y en esta que es de mi hija solamente tiene 5 Porque a ella le costó esta caja 10 dólares por 5 comidas para 2 personas Solamente pagó el envío Por una promoción que a mí me dieron de agarrar 3 cajas gratis Y así que ahorita las vamos a abrir y vamos a mirar que es lo que tienen adentro ¡Suscríbete al canal! 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 el arroz pero primero tenemos que estar que se disuelva la mantequilla que esté bien derretida y así vamos a ir meneando hasta que esté listo y aquí ya está listo vamos a integrar el arroz y este arroz se me olvidó lavarlo así lo eché como estaba en la bolsita pero si lo tenemos que lavar antes de que lo pongas pero yo lo olvidé así que aquí le vamos a poner el arroz y ahorita vamos a poner una taza y media de arroz porque eché todo el arroz para las dos personas porque recuerden que yo compro para dos personas y aquí está la taza del arroz y ahorita voy a poner la otra mitad que me faltó de la taza y así que así lo dejamos que se cose y vamos a continuar con el siguiente paso y aquí ahora vamos a ir en el paso número 3 que vamos a preparar el pollo aquí ya lo tengo listo con el aceite voy a sazonarlo con ajo en polvo y con sal solamente le voy a poner eso porque como vamos a hacer el aderezo que tiene la receta no quiero que sepa tanto a muchas cosas así que por eso solamente lo voy a así a sazonarlo sencillo y así que aquí voy a estarlo dejando y miren aquí ya lo he volteado ya casi está no le falta mucho y así que solamente estoy esperando que esté esto y el arroz porque ya están las zanahorias para poder emplatar y miren aquí ya está ya les voy a pagar y aquí mismo donde cocimos el pollo no lo vas a lavar así como está así vas a hacer el aderezo le voy a poner como una cuadrito de mantequilla es como un tablespoon y aquí mismo le vamos a poner la cebolla y el pedazo de ajo que había reservado así que ahorita que esté bien integrado que se disuelva la mantequilla bien y luego vamos a poner los otros dos sazonadores que tiene la receta que ya vienen preparados solamente los abres y allí los los vamos a poner aquí adentro pero es muy fácil para hacer el aderezo y toda esta receta porque te está diciendo paso por paso miren esto es uno de los aderezos que tenemos que poner ahí adentro es como una este queda como dulcecito parece como si fuera miel pienso que si tiene poquito miel también y otros sazonadores pero obvio que sabe como algo dulce como si fuera miel y este es el otro pero no se puede mirar bien el nombre porque cuando lo corte con las tijeras por le corte un pedazo de de como de cómo se llamaba pero es muy fácil para hacerlo ya recuerdan que los limones que habíamos partido los hicimos en cuatro partes dos de ellos dos pedacitos que viene siendo la mitad de un limón se lo vamos a exprimir aquí adentro y las otras dos lo vamos a usarlos para decorar y miren aquí vamos a exprimir el limón y el otro pedazo también tenemos que hacer las dos porciones y miren aquí ya han estado las zanahorias y aquí está el pollo también y ahorita vamos a el aderezo también ya está listo y ahorita que emplate regreso para atrás y bueno miren ya emplatado y así me ha quedado no me quedó tan perfecto como ellos lo emplataron miren así es como ellos lo emplatan porque es para una persona yo lo emplate aquí en un solo plato porque vamos a comer ahí las dos personas juntas en ese plato nos vamos a dividir ahorita las porciones así que lo hice así pero solamente lo debes de emplatar en una sola pero eso que tiene arriba es el aderezo y ahora lo vamos a probar para ver si es cierto que está bueno porque dicen que el aderezo es el que le da el saborcito y vamos a agarrar un poquito de zanahoria así con el aderezo y esa cebollita que tiene arriba verde a los rabitos de las cebollitas que tenía para decorar y miren ahora voy a agarrar un pedacito de pollo para probarlo a ver qué tal sabe con ese aderezo y vamos a poner un poquito del aderezo porque eso es lo que le da el sabor miren así se mira y la verdad que si está bien bueno ese aderezo quedó muy rico queda como dulcecito no sé como no es muy dulce pero pienso que si tenía un poquito de miel por eso está con ese sabor dulce pero si quedó muy bueno así que espero que te hayas quedado hasta el final del vídeo y si te gustó mi vídeo regálame ese like que son gratis y espero que lo prepares que es muy fácil para que lo hagas y miren así ha quedado se mira casi igual pero no es tan igual como el de la foto así que no olvides regalarme tu like y nos miramos en un próximo vídeo